Baruch Hashem, Yahweh Sebaot Bendito es el Rey de Israel Pastor de la Quejilá, Congregación Ganado y Shalom, Gozo y Paz En Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página Internet www.gozoipaz.mx Si usted encontrará videos Audios y apuntes que puede usted Bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí No hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, y hágalo pronto porque Los tiempos se están acortando Vamos a continuar, por favor Estudiando el libro de Y él llamó Que es el libro de Levítico Conocido como Levítico Y vamos a ir al capítulo 5 Al capítulo 5 Entonces recordamos Un poquito de lo de ayer Que les decía yo Que los Kuanim Eran los encargados de hacer Reflexionar a las personas Y entonces las personas Tenían que hacer Teshuvah, ofrecer Su ofrenda, valga la abundancia Y de esa forma entonces Ganar la aceptación De nuestro Elohim Yahweh Y había muchos Muchos sacrificios Diferentes Pero hoy quiero Vamos a A focarnos Directamente Al libro de Levítico Capítulo 5 Nada más vamos a Va a leer nuestro amado Todos atentos El verso 1 Nada más el 1 Amén Si alguno pecare Por haber sido llamado A testificar Y fue testigo Que vio o supo Y no lo denunciare Llevará él su pecado Si alguno pecare Por haber sido llamado A testificar Y fuera testigo Que vio o supo Y no lo denunciare Él llevará su pecado A ver todos el 1 Amén Entonces está muy claro Si se te llama a ti Se te dice Ah Que hay de este hermano Tu lo viste Trasgredir el Shabbat Y si sabes Que trasgredió el Shabbat Pero no lo dices Te vuelves culpable Vamos a continuar Con el 2 Nada más Asimismo la persona Que hubiere tocado Cualquiera cosa inmunda Sea cadáver de bestia inmunda O cadáver de animal inmundo O cadáver de reptil inmundo Bien que no lo supiere Será inmunda Y habrá delinquido Ahora Que hay de esto Anoten por favor Animal O bestia Impura Se refiere A los que A los animales Que está prohibido comerlos O sea Los que no son kosher En pocas palabras Los que no son kosher 1 Y 2 Que fue sin querer Porque dice Bien que no lo supiere Entonces Que lo hizo sin querer ¿De acuerdo? Amén Vamos a continuar Hasta el 8 Amén O si tocare inmundicia De hombre Cualquiera inmundicia Suya con que fuera inmundo Y no lo echaré de ver Si después de llegar a saberlo Será culpable O si alguno jurare A la ligera con sus labios Hacer mal O hacer bien En cualquiera cosa Que el hombre profiere Con juramento Y él no lo entendiera Si después lo entiende Será culpable Por cualquiera de estas cosas Cuando pecare En alguna de estas cosas Confesará aquello En que pecó Y para su expiación Traerá a Yahweh Por su pecado Que cometió Una hembra De los rebaños Una cordera O una cabra Como ofrenda de expiación Y el cohen Le hará expiación Por su pecado Y si no tuviera Lo suficiente Para un cordero Traerá a Yahweh En expiación Por su pecado Que cometió Dos tórtolas O dos palominos El uno para expiación Y el otro para holocausto Y los traerá al cohen El cual ofrecerá primero El que es para expiación Y le arrancará De su cuello La cabeza Mas no la separará Por completo Hasta ahí nada más Ahora Del 5-8 Anoten Sin separar Quiere decir Que hacía un corte parcial Del cuello Por la nuca Anoten esto Eso si les va a servir Pero la cabeza Tenía que continuar Unida Lógico Al cuerpo del animal Entonces Cuando dice Sin separar Quiere decir Que hacía un corte parcial Del cuello Por la nuca Y por la parte posterior Si Si Pero la cabeza Tenía que continuar Unida al cuerpo Del animal Amén Ahora Vamos a continuar Hasta el verso 13 Y ahorita Hago una recapitulación De todo el capítulo 5 Vale la redundancia Amén Y rociará de la sangre De la expiación Sobre la pared del altar Y lo que sobrará De la sangre Lo exprimirá Al pie del altar Es expiación Y del otro Hará holocausto Confora al rito Así el cohen Hará expiación Por el pecado De aquel Que lo cometió Y será perdonado Mas si no tuviera Lo suficiente Para dos tórtolas O dos palominos El que pecó Traerá como ofrenda La décima parte De un efá De flor de harina Para expiación No pondrá Sobre ella aceite Ni sobre ella Pondrá incienso Porque es expiación Ahora ricos Anótenlo Pobres Pero había también Menosterosos Entonces Dependía de la De la De la adquisición O del poder De adquisición En lo monetario El cual El eterno Podía aceptar Las ofrendas La cuestión Es que lo hicieran Para expiación Y recuerden Lo que sobraba Era para el cohen Entonces Vuelvo a repetir Lo que decía Ayer Según la bendita Tanaj Al eterno Le gusta Compartir Vamos a leer Hasta el 17 Aj Amén Habló Mas Yahweh A Moshe Diciendo Cuando alguna persona Cometiere falta Y pecare por hierro En las cosas Cadós De Yahweh Traerá por su culpa A Yahweh Un carnero Sin defecto De los rebaños Conforme a tu estimación En ciclos de plata Del ciclo Del Mishkan En ofrenda Por el pecado Y pagará Lo que hubiere Defraudado De las cosas Cadós Y añadirá a ello La quinta parte Y lo dará al cohen Y el cohen Hará expiación por él Con el carnero Del sacrificio Por el pecado Y será perdonado Finalmente Si una persona Pecare O hiciera alguna De todas aquellas cosas Que por mandamiento De Yahweh No se han de hacer Aún sin hacerlo A sabiendas Es culpable Y llevará su pecado Tremendo Recuerden En el verso 16 Ahí es donde Se empieza a hablar Sobre la restitución En cuanto a la quinta parte Si le entienden Y pagará Lo que hubiera Defraudado En el 16 De las cosas Cadoshim Y añadirá a ello La quinta parte Si recuerdan eso Y lo dará al cohen Y el cohen Hará expiación Por él Con el carnero Del sacrificio Por el pecado Y será perdonado Ahora En el caso El verso 17 El verso 17 Dice Finalmente Si una persona Pecare O hiciera alguna De todas aquellas cosas Que por mandamiento De Yahweh No sean de hacer Aún sin hacerlo A sabiendas Subrayen Aún sin hacerlo A sabiendas Es culpable Y llevará su pecado Entonces En este caso La persona No estaba seguro Si era pecado O no No estaba seguro Si era pecado O no Pero aún así Tenía que hacer Ante la duda Bueno A sabiendas Aún sin hacerlo A sabiendas Es culpable Dice el abacados Y llevará su pecado Entonces Si la persona Tiene dudas El eterno Nunca tiene dudas Y La gran mayoría De la gente En esto se disculpa Para decir Bueno Es que yo no No pensé que fuera pecado No Pero la mayoría De la gente Sabe lo que es pecado Sabe lo que es hacer el bien Pero en cuanto El estudio de la Torah Es un poquito No más complejo Sino que hay que estudiar Entonces lo que nos pide El eterno Es estudiar El 18 19 Traerá pues al cohen Para expiación Según tú lo estimes Un carnero sin defecto De los rebaños Y el cohen Le hará expiación Por el hierro Que cometió por ignorancia Y será perdonado Es infracción Y ciertamente Delinquió contra Yahweh Ahora Un resumen Del capítulo 5 Si ustedes gustan Anotarlo por favor Si no lo dijo En cuanto al verso 1 Si no lo dijo Cargará su culpa Es decir que Si no lo dice Al líder Decir digamos A un líder De la queguila Si vio a alguien Pecar Lo importante Es que lo diga Para que se corrija La persona ¿Me entienden? No tanto para acusarla Sino para que se corrija No tanto para acusarla Sino para que se corrija Roe Por ejemplo En el caso De la queguila Roe Yo vi que ese hermano Transgredió el Shabbat O no hizo lo correcto En Shabbat No lo está acusando Lo que quiere es Al menos Eso es lo que hay que hacer No acusarlo Sino Que se corrija esta persona Y que sepa Que transgredir Shabbat Es muy grave Se trae al hermano Que transgredió Shabbat Porque lo transgrediste Y él va a poner Tal vez Escusas O va a decir Si es humilde Va a decir Si, si lo transgredí Pido perdón al Eterno En primer lugar Y entonces De esa manera Se corregirá El alma de esa persona Pero lo que marca La Torah aquí Es que no lo reproche Anótenlo Que no lo reproche De una manera Arrogante O avergonzante Que no lo reproche De una manera Arrogante O avergonzante Roe Yo vi como este Transgredió el Shabbat Pero es para Quedar bien él Y quemar al otro O hacerlo quedar mal Al otro A avergonzarlo Eso es Cuando pueda continuar Me dicen Bueno Ahora anoten esto Para que acabe yo la idea Ahorita les explico Si lo dice De una manera Arrogante Y avergonzante También peca él No nada más El que transgredió el Shabbat Por ejemplo En el caso De que transgredía el Shabbat Si no El que lo está acusando Si lo acusa Para avergonzarlo Peca igual Esa es la 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 Del hebreo al español Lo que está queriendo decir Realmente La bendita Torah Ahora Esto se repite Día con día En la congregación Por ejemplo Si yo le digo A un hermano Oye por favor Mira corrige esto Porque este hermano Cometió ese error Pero como Como cometió ese error Pero no sabe Él que también Él ha cometido Más de un error O se le olvida Entonces la gente Entonces la gente Es muy dada A acusar Pero no Reconocer que Que la misma persona Ha sido puesta En disciplina Ha sido Estoy hablando A nivel general Ahora a nivel mundial Entonces No sé si me estoy Dando a entender Por favor Hay esto Porque este hermano O esta hermana Cometió esta Esta situación No estoy hablando De un pecado Estoy hablando De un error No estoy hablando Aquí de un pecado Estoy hablando De un error Pero como Como es posible Que haya cometido Un error Pero esa persona No solamente Ha cometido errores Sino pecados Entonces Es ahí donde se ve Uno capta rápido La arrogancia El avergonzar A los demás Y eso no es correcto Eso no es correcto Cada uno de nosotros Sabe quién ha estado O sea me refiero Tú Si has estado En disciplina Si no has estado En disciplina Si has estado En disciplina Porque se te puso En disciplina Si se te puso Otra vez En disciplina Tú sabes Porque se te puso Otra vez En disciplina Pero por eso Ha administrado Mucho lo que dice En Isayahu Porque está inspirado Por el Oaxacodes De Yashogamashia Que no utilicemos El dedo señalador Porque más errores Cometemos unos Y otros Empezando por mí Pero que no cometamos Pecado Entonces Que quede claro Aquí se le está Llamando a una persona Para que atestigüe Si atestigua De una manera Avergonzante Peca igual Y si no lo dice Y lo sabe O sea si se calla Por temor A Ser reprendido Por otra cosa Es culpable Igual Porque se está Callando el pecado Del otro Queda claro Esta Esta situación De la bendita Torá Aleluya Ahora Anoten esto Amados Por lo que dice Aquí Que si no lo supiere Y si no lo supiere También le fuera pecado Es como si el ojín Fuera injusto Pero no Él es el único justo Entonces Anoten esto La ignorancia De los mandamientos Es pecado La ignorancia De los mandamientos Es pecado Por lo tanto Estudiar Torá Y nos evitamos Problemas con el Avacadosh La ignorancia De los mandamientos Es pecado Porque es flojera Porque no se estudia O no se viene A la quejila Para aprender La ignorancia De los mandamientos Es que O error Es pecado Por lo tanto Estudiar Torá Estudiar Torá Torá Porque muchos dicen Negocios Son negocios No No Si a mí Este producto Y mira Voy a decir esto En Shabbat Pero no estoy comprando Ni vendiendo Aleluya Esta agua Tanto Ok Si yo la quiero vender Le tengo que ganar Tanto Nada más 30 35% No más Pero si le gano El 500% Sería un ladrón Bueno Entonces muchos dicen No negocios Son negocios Y la religión Es otra cosa Pero aquí no estamos Hablando de religión Es una relación La Torá No es religión Las religiones Son Bombo Y platillo Como lo que estamos Viendo ahí Es todo eso No Eso es la religión La Torá No es religión Son los mandamientos De Yahweh La religión Es creada Por el hombre Repite conmigo eso La Torá ¿Fue creada Por el hombre? No La religión Si Esa es la gran diferencia Nosotros no somos religiosos No tenemos religión Porque la Torá No es creada Por el hombre Sino por el ojín mismo Aleluya Aleluya Entonces que quede claro Si alguien dice Bueno Los negocios Son negocios Y la religión Y la religión En esa parte Si piensa así Pues está perdido De todas maneras O que dijera Los negocios Son negocios Pero la Torá Es otra cosa No Ahí no Ahí no Porque el ser honestos En lo comercial Es parte de la Torá Repite esa frase Que acabas de escribir Tener balanzas justas ¿Está? Pagar justo ¿Está? No retener el salario Del jornalero ¿Está? Entonces eso es parte comercial Está en la Torá Ahora tú busca En los concilios Vaticanos Primero Segundo En el concilio de Nicea En el concilio de Trento Etcétera A ver si habla algo Acerca de los trabajadores Así más exactos No Solamente la Torá Habla de eso Entonces Ser honestos En lo comercial Es parte de la Torá Vuelvelo a repetir Amén Amado Aleluya Ahora Vamos a continuar Entonces ¿Si quedó claro eso? Amén Entonces Se trata de llamar A una persona Pero no para avergonzarla Sino para que se corrija Porque más pecado Y más errores Has cometido tú Que al que se le acusa Aleluya Es así En la gran mayoría De los casos Es así Entonces Mucho cuidado Seamos Seamos humildes Seamos Capaces de entender Bien la bendita Vamos con el capítulo Seis Por favor Y yo te voy Diciendo Hasta el verso 9 Amén Habló Yahweh Habló Yahweh A Moshe Diciendo Cuando una persona Pecare E hiciera Prevaricación Contra Yahweh Y negare A su prójimo Lo encomendado O dejado En su mano O bien robare O calumniare A su prójimo O habiendo hallado Lo perdido Después lo negare Y jurare En falso En alguna de todas Aquellas cosas En que suele pecar El hombre Entonces Habiendo pecado Y ofendido Restituirá Aquello que robó O el daño De la calumnia O el depósito Que se le encomendó O lo perdido Que halló ¿Está claro hasta aquí? ¿Verdad que eso No necesita una interpretación? ¿Está claro? ¿Cuánto hay acá? Continúa O todo aquello Sobre lo que hubiere Jurado falsamente Lo restituirá Por entero A aquel A quien pertenece Y añadirá A ello La quinta parte En el día De su expiación Vuelvelo otra vez A subrayar ahí La quinta parte Vuelvelo a Porque la gente dice Ya restituí Sí, pero en la quinta parte Entonces No has dejado de ser Más que un cristiano Pero aquí somos Mesihim Mesiánicos Entonces guardamos La bendita Torah Creemos que Yahshua es el Mashiach Y así es No hay otro Mashiach Entonces hay que restituir Y la quinta parte La quinta parte Sigue el 6 al 9 Y para expresión de su culpa Traerá a Yahweh Un carnero sin defecto De los rebaños Conforme a tu estimación Y lo dará al Coen Para la expiación Y el Coen Hará expiación Por él Delante de Yahweh Y obtendrá perdón De cualquiera De todas las cosas En que suele ofender Habló aún Yahweh A Moshe diciendo Manda a Aarón Y a sus hijos Y diles Esta es la ley Del holocausto El holocausto Estará Sobre el fuego Encendido Sobre el altar Toda la noche Hasta la mañana El fuego del altar Arderá en él Y el Coen Pondrá en él De ella Lo comerán Arón Y sus hijos Sin levadura Se comerá En lugar Kadosh En el latio Del Mishkan De reunión Lo comerán No se cocerá Con levadura La he dado A ellos Por su porción De mis ofrendas Encendidas Es cosa Kadoshim Como el sacrificio Por el pecado Y como el sacrificio Por la culpa Todos los varones De los hijos De Aarón Comerán de ella Estatuto perpetuo Será para vuestras Generaciones Tocante a las ofrendas Encendidas Para Yahweh Toda cosa Que tocar en ellas Será Santificada Habló también Yahweh a Moshe Diciendo Esta es la ofrenda De Aarón Y de sus hijos Que ofrecerán A Yahweh El día Que fueren ungidos La décima parte De un efá De flor de harina Ofrenda perpetua La mitad De la mañana Y la mitad De la tarde En sartén Se prepararán Con aceite Frita la traerás Y los pedazos Cocidos de la ofrenda Ofrecerás En olor grato A Yahweh Y el Coen Que en el lugar De Aarón Fuere ungido De entre sus hijos Hará igual Ofrenda Es estatuto Perpetuo de Yahweh Toda ella Será quemada Toda ofrenda De Coen Será enteramente Quemada No se comerá Y habló Yahweh A Moshe Diciendo Habla Aarón Y a sus hijos Y diles Esta es la ley Del sacrificio expiatorio En el lugar Donde se degüella El holocausto Será degollada La ofrenda Por el pecado Delante de Yahweh Es cosa Kadoshim El Coen Que la ofreciere Por el pecado La comerá En lugar Kadosh Será comida En el atrio En el atrio Del mishkan De reunión Todo lo que Tocare su carne Será santificada Y si salpicares Su sangre Sobre el vestido Lavarás aquello Sobre lo cual Cayere En lugar Kadosh Y la vasija De barro En que fuere Cocida Será quebrada Y si fuere Cocida En vasija De bronce Será fregada Y lavada Con agua Todo varón De entre los Cuanín La comerá Es cosa Kadosh Mas no se comerá Ninguna ofrenda De cuya sangre Se metiera En el mishkan De reunión Para hacer expiación En el mishkan Al fuego Será quemada Ahora vamos a Voy a ir ministrando Sobre lo que es El capítulo 6 Por favor Vayan anotando Por puntos Aquí Ya se encuentra Como número 1 Una orden Más imperativa Es decir Más específica En cuanto Lo que quiere El eterno Número que sigue Su vestidura Cuando dicen El original Que fuese De una sola medida O de su medida Está refiriendo A la túnica De los Cuanín Ahora Hay un audio Que le titulé Cinco formas Según la Torah De mantener La Shejina ¿Se acuerdan? Entonces una de ellas Es mantener el fuego Otra de ellas Es remover las cenizas Escuchen ese audio Porque está basado En la bendita Torah Entonces La ceniza Anoten del altar Se debería retirar Todas las mañanas La ceniza Del altar Se debía retirar Todas las mañanas Pero la que estaba En silla Muy cerca Del altar Como tal O sea en el centro Solo cuando Se acumulaba Amén Aleluya Barujasen Ahora Desde ese día Bueno desde En este capítulo Ya se menciona A Arón ¿Se dieron cuenta? Ya no está Refiriendo solamente A los hijos Entonces dice En el verso 8 Habló A un Yahweh A Moshe Diciendo Manda A Arón Y entonces ya no está Refiriendo a los hijos O sea ahorita vamos a ver El por qué Subrayer Manda a Arón Y a sus hijos Pero primero está Arón No solamente dice Los hijos de Arón Amén Ahora Si la sangre salpicaba Como número que sigue El velo Entonces Quedaba nulo Ese sacrificio No así en el caso De que salpicara Las túnicas De ellos Lógico Pero se está Refiriendo aquí A que salpicara El velo Como tal Ahora En este capítulo 6 Decía yo Que ya se dirige A Moshe Yahweh se dirige A Moshe Para decir A Arón Y anteriormente No se refería A él Y anótenlo Esto se debía Por el pecado Del becerro de oro Por el pecado Del becerro de oro Por eso No se refería En los capítulos Anteriores A Arón Como tal Cuando lleguemos Al libro De números Vamitar Veremos Que hay El sacrificio De la vaca Colorada O roja Si recuerdan eso Lo vimos hace 4 o 5 años Entonces ¿Por qué debía De ser una vaca? Porque era Representación Del becerro de oro Del becerro de oro Entonces Si ellos adoraron Un becerro de oro Ahora tenía que ser Una vaca Ahora ya cuando Lleguemos a ese punto Veremos que Ya no hubo más vacas Según los Cajamín Solamente se Sacrificaron 8 vacas Pero cuando Venga Mashiach Yashua Se volverá A cumplir Eso Se cumplirá Eso era totalmente Para expiación Lo vamos a ver Después en el libro De números Pero ya no Ahora hasta la fecha Han tratado De clonar Vacas Para obtener La vaca Colorada Pero siempre Sale con Pelos No se dice Cabellos En el caso De los animales Es pelos De otro color De color negro Gris Etcétera Etcétera Pero no se ha podido Entonces porque No es creación De Yahweh Ahora Voy a hacer un paréntesis Sobre ese mandamiento De la vaca Colorada Dicen los Cajamín Que ni el mismo Rey Salomón Entendió bien Ese sacrificio Porque era Algo muy especial Y no es aquí Cábala Simplemente que No hubo más Vacas coloradas Solamente 8 Ya no hubo más Ya no hubo más Bueno Pero volviendo A por qué Aquí se refiere Ya A Aarón Decía yo Que eran Por el pecado Del becerro de oro Ahora En el verso 9 Dice Manda Aarón Y a sus hijos Y diles Esta es la Torah Del holocausto El holocausto Estará sobre el fuego Encendido sobre el altar Toda la noche Hasta la mañana El fuego del altar Arderá en él Y se refería Solamente antes A los hijos de Aarón Porque en el caso De Aarón Él tenía Que ser tratado Por el eterno Ahora Mucha atención Acá por favor Si están atentos Aarón No se sublevó Uno Aarón No se enorgulleció Aarón Totalmente Si se hubieran Como podía decir Hubiera exterminado Ya voy a extraer Ya lo expliqué Entonces en este caso Si había pecado Pero el eterno No se refería A él Solamente Los hijos de Aarón Que ha de haber sentido A ver Pongan atención Se atienden ¿Cuántos hay acá? ¿Qué ha de haber sentido Aarón De que el eterno Lo hizo a un lado Por así decirlo Y solamente Sus hijos Los hijos de Aarón Los hijos de Aarón Y los hijos de Aarón Harán esto Moshe Y los hijos de Aarón Harán el otro Pero Aarón Calladito Sin decir Nada Soportó La disciplina Aleluya Esa es una enseñanza Tremenda Amado Amén Y vuelvo a repetir Cuantos con una disciplina Pequeñitas En su capricho Patalean Mueven la boca Se van de la congregación Vuelven al ministerio Y vuelven a hacer Sus tonteras del diablo Orgullosos Soberbios Tanto hombres Como mujeres En la Kehila Local y mundial Estamos tan lejos Estamos tan lejos De ser Kadoshim Estamos tan lejos De ser Kadoshim Aarón no se sublevó No se enorgulleció No dijo ¿Por qué no me llamas a mí? Yo soy importante Y soy indispensable Para que la obra siga Él no hizo nada de eso Él se humilló Aleluya Aleluya Ahora Anoten esto Todo estudio Hay que estudiar Y cumplir la Torah Todo estudio Y cumplimiento De la Torah Debe ser En humildad Grábatelo Yo ya me lo grabé Y lo hago Todo estudio Todo estudio No es para presumir Y cumplimiento De la Torah Debe ser en humildad Si no, no sirve Entonces tú vienes A Shabbat Tienes que cumplirlo Con alegría Pero lógico Es con humildad Los que pasan Aquí al frente A dar la palabra Del Eterno La bendita Torah No es para que vean Que bien se desenvuelven Etcétera, etcétera No, no, no Porque eso sería Un circo de payasos No Sino todo estudio Debemos estudiar la Torah Y cumplimiento De la Torah Debe ser En humildad Repite conmigo Todo estudio Y cumplimiento De la Torah Debe ser En humildad Y mucho cuidado Con el dedo señalador De lo que ya dije Anteriormente Ahora El Corban Recuerda que es Karof y Rahok Cerca y lejos Si Entonces el Corban Hola Anoten este si O-L-A Con acento en la A En la fonética Corban Hola Es El sacrificio O era el sacrificio De la mañana Y de la tarde De la mañana Y de la tarde Aleluya Eso ya lo explicamos En el libro de Shemot En el libro de Éxodo Ya está grabado Y filmado También Ahora La casa de Judá Nuestros amados Ahí en la casa de Judá Como no hay Bechamigdash No hay templo Ahorita Entonces ellos Hacen el rezo De Shahrid O Shahrid Y la Minjá En la tarde Shahrid Y la Minjá Recuerda la Minjá La ofrenda Etcétera Que ya vimos Pero ellos En si Rezan Oran Rezan En la mañana Y en la tarde La mañana Y en la tarde En la mañana Y en la tarde Ahora Mucha atención Para los que siempre Tienen hambre de orar Hambre de orar Estos Sacrificios Recuerda que eran Para que prevaleciera Israel Y entonces Sigue prevaleciendo Israel Entre tantas cosas Porque los sacrificios Tienen muchas indicaciones Y muchos El por qué Entonces Tú que tienes Tanta hambre de orar Ahora entiendes Por qué Porque el que es Llamado por el eterno Apartado Y estamos orando En la mañana Y en la tarde Y en la noche En la mañana En la tarde En la noche Es porque estamos Haciendo Este tipo de Corbanola Es ese acercamiento Y tú dirás Pero no estará usted Negando que Yahshu Es el Mashiach No Yo no estoy negando Que Yahshu Es el Mashiach Pero esos sacrificios Se volverán a hacer En el milenio Aleluya Aleluya Si de estar Continuamente cerca de él Ya tenemos acceso Al lugar Kadosh Kadosh ¿De veras? Claro que sí Por lo que lo dice La Tanaj Pero ¿De veras Tendrás acceso Al lugar Kadosh Kadosh ¿De veras Yo tendré acceso Al lugar Kadosh Kadosh ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? Perdón que yo me Mencione en primer lugar Entonces Así llevando una vida Kadosh Si tiene un acceso Al lugar Al Kadosh Kadosh Entonces Ahora entiendes Shahrid O Shahrid Y la Minjá Representan El Corban O La El sacrificio de la mañana Y el sacrificio de la tarde Entonces tú no entendías A lo mejor ¿Por qué tenías Tanta hambre de orar? Yo tampoco lo entendía ¿Por qué tenía O tengo siempre Tanta necesidad de orar? Orar Orar Clamar No puedo dejar De orar Sin que pase media hora Tengo que estar orando Entonces Los que tenemos Esa hambre Ahora lo entienden A Mausajín De la Kihila local De la Kihila mundial Es porque tú quieres Estar totalmente cerca De la Baca 2 Deja de orar Y te enfrías Y el diablo te atrapa Y te hace pedazos No quieras eso Para tu vida Reprendemos eso En el nombre grande Y poderoso De Yahshua Mashiach Pero muchos dejan de orar Muchos dejan de ayunar Y es cuando el diablo Gana ventaja De eso se trata Estos sacrificios Pero en sí Nosotros Para nosotros Es un más que un sacrificio Es un gozo Estar orando 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 Ahora Dice aquí Que el cohen Debería retirar las cenizas El verso 10 Y el cohen Se pondrá su vestidura De lino Y vestirá calzoncillos De lino Sobre su cuerpo Y cuando el fuego Hubiera consumido El holocausto Apartará Él las cenizas De sobre el altar Y las pondrá Junto al altar Después 11 Se quitará Sus vestiduras Y se pondrá Otras ropas ¿Sí? Y sacará Las cenizas Fuero del campamento A un lugar Limpio Pero entonces El cohen Utilizaba Su ropa ceremonial Y una vez Que pasaban Los sacrificios Se quitaba Su ropa ceremonial Y utilizaba Una ropa Común Para salir Y dejar Y dejar las cenizas Y tú dirás Bueno Y eso ¿Qué tiene De profundidad? ¿O por qué? ¿Para qué lo cita usted? Bueno Eso está Hablando De humildad De humildad Eso está hablando De que aunque Él era el cohen O los cuanín Y estaban bien vestidos Deslumbrantemente Por así decirlo Para servir En el altar Después Él se ponían A la altura De cualquier hijo De Israel Bueno Eso es lo que Tenemos que hacer Y hacemos Los que de veras Amamos al Eterno Y somos Verdad Los hijos de Israel Somos Somos llamados Para Roe Recuerda Y él Llamó No el Roe Se hizo Roe No, no, no El Eterno Es el que llama Entonces La idea es aquí Que se quita Su ropa ceremonial Y se pone Una ropa común Como otro hijo De Israel Y sale a dejar Las cenizas Y entonces Todos somos iguales Ante los ojos Del Eterno Aunque hay Grados de autoridad Y eso Nadie lo puede negar Porque está en la Torah ¿De acuerdo? Entonces Cuidado con esos Ruanim O ancianos Mesiánicos Que A nivel mundial Se les va subiendo Se les va subiendo Y dicen Bueno Yo tengo que Cobrar tanto Por orar Yo tengo que Hacer esto Soy el importante Y los demás Son mis gatos O mis sirvientes No, cuidado con eso Nosotros somos servidores De Yahweh El primero Que tiene que servir Es el Roe Es el anciano Son los líderes Yashua Hamashia Nos dio la enseñanza No he venido Para ser servido Sino para Servir No servirse De las ovejas Como hacen la mayoría De muchos Que se dicen Pastores Mesiánicos Ahora En el 12 Dice Y el fuego Encendido Sobre el altar No se apagará A ver Lean esa parte Omen Aleluya Está ahí nada más Entonces No se debe De apagar el fuego Ahora Desde que el eterno Abrió esta congregación Como mesiánica Aunque nosotros Apagamos la menorá Cuando nos retiramos A nuestros hogares En si El fuego Pongan mucha atención Del Roajacodes La administración Lo fuerte de la administración El fervor por ministrar El gozo por ministrar Etcétera 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 De eso debe ser encargado El Roe En este caso Un servidor Entonces yo tengo que ser El responsable De que el fuego En el altar No se apague Aleluya El fuego No se tiene que apagar Tenemos que seguir Exaltando Con mucha más fuerza Que antes Yo soy el encargado De eso De que el fuego No se apague Hasta que el eterno Me llame O me mande a otro lugar Aleluya Aleluya Y entonces Por eso vienen Varias cosas Te digo Vamos a exaltar En esta forma Vamos a exaltar En esta otra forma Vamos a cambiar El sidur del Shabbat Sin dejar del Shabbat Lógico Vamos a hacer esto Vamos a hacer el otro Ese es el encargado El Roe Que tiene que mantener El fuego De Ruajacudis En el altar Aleluya Que no vengas A escuchar Prédicas Miren en el cristianismo Que no tiene nada que ver Con nosotros Lógico Porque todos los cristianos Están bajo las nahuas Del Papa En las librerías cristianas Yo recuerdo hace tiempo Me metí a una Pero ya hace muchos años Y había un libro Así que decía Sermones Déjese de problemas Así decía Aquí tiene usted Ya tantos sermones Preparados Yo decía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no sabía Gran cosa Pero yo decía ¿Cómo que algo preparado? Tiene que venir De los cielos Así decía yo Para Así decía yo Para que Dios Ilumine a cada quien Y dé un tema Que prenda La congregación Pero ¿Cómo que Sermones preparados? Alguien vio esos libros Seguramente Alguien vio esos libros Donde ya estaban Los sermones preparados Ni siquiera el pastor Tenía que hacer nada más Que fusilarse Lo que venía ahí Es decir Copiar lo que venía ahí Nosotros aprendemos De los muarín O morín Es lo más correcto De los jamín Y de lo que el eterno En primer lugar Nos va dando Por mesurruajacores Ahora Cada líder Cada Cada roe Cada Cada anciano Cada líder De ministerio Tiene que estar encargado De que el fuego No se apague En los congregantes Aleluya Aleluya Siempre hacer Cosas diferentes La hermana Encargada De la escuelita Vamos a hacer esto Vamos a hacer el otro Vamos a hacer esto Hermanas ¿Qué les parece? Si lo vamos a hacer El encargado De Jalel Vamos a hacer esto Vamos a hacer el otro Vamos a hacer esto Si, 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 lo vamos a hacer Cada quien Cada quien Cada quien en su puesto Aquí y allá Allá y acá Tenemos que mantener El fuego Aleluya Pero si ese es el fuego No hombre Yo no se quien te prendió ¿Me entienden? Ahora Anoten esto Del fuego del altar Tomaban para prender La menora Fíjate Por el que no se apagaba Dice No se apagará No se apagará Del fuego Del altar Tomaban para prender La menora Que tremendo Porque del altar El fuego del altar No se apagaba ¿Por qué? Porque era un mandamiento De Yahweh No se apagará Ahora este No se apagará Los jajamines Explican que es una señal De que Israel Anótenlo A pesar de los vientos Que soplan en contra Sigue adelante Y estamos tú y yo acá Y tú Allá amado Precioso Preciosa En el eterno Yashua Mashiach Recibiendo clases de Torah No se apagará No se apagará Porque si tú Y lo volví Lo dije ayer Y lo vuelvo a repetir ahora Tú en Rosca Shana Eh 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 Exaltaste muy efusivo Y veniste a Shabbat Y ya no exaltas igual Eres un hipócrita Porque es pura emoción Tuya Yo no sé Quién sea tu Dios Pero mi Elohim Es Yahweh Y sea Rosca Shana Shashabat Shashabuot Pesach Sukkot Hamatsa Estoy yo ministrando Todo el tiempo Tengo que tener fuego De Rojacodis Aleluya ¿Por qué? Porque me decidí Apartar del pecado Entonces no entra El pecado a mi mente No entra a mi cuerpo No entra pecado Entonces me mantengo Apartado Y el fuego No se apaga Aleluya Entonces analiza Ve cómo está tu vida Porque de repente Exaltas muy bien Y de repente No Es por pecado No hay otra explicación Las opresiones demoníacas Existen Pero por pecado Es decir Que cuando hay Pecado Se abre una puerta A Hasatán Entran dos, tres demonios Y te oprimen Y te viene una depresión Eso es todo Tiene que haber santidad Aleluya Aleluya Ahora Si quedó claro Lo que explican Los Cajamén El fuego no se apagará Entonces el fuego sigue Y mira Israel ha sobrevivido A persecuciones Cantidad de cosas Que hemos estudiado Entre todos estos años Y presentado videos El holocausto La inquisición Etcétera 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 Y lo que viene Pero habrá un remanente De Judá Y de Israel Y ese será sálvolo Aleluya Ahora Anoten esto El Coen ponía leños Y leños Y leños Y más madera Y más madera Y más leños Por lo tanto El Coen Debía hacer Lo suyo Para que el fuego Siga Pero esto está garantizado Por el Ojin Yahweh Y lo mismo es ahora Solamente porque el Eterno Tiene Raje Entonces si el Coen Ponía leños Y leños Y leños Y leños Bueno vamos a Traspolarlo a tu vida O a mi vida ¿Cómo puedo yo poner fuego Y fuego Y fuego Y fuego En el altar Si yo soy el Mishkan De Ruah Acodes Tú eres el Mishkan ¿Es así? Orar 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 Clamar Clamar Gemir Ayunar Deja de tonterías Déjate de depresiones Déjate de autocompasión El Eterno ya te perdonó Y si hiciste es un verdadero Te lluvá Y adelante Adelante No veas porquerías En la televisión No te contamines Que si vas al centro Y ves cantidad de porquería Vamos me refiero Que vas caminando Y ves Desvía tus ojos Guárdate para el Eterno Y así le pones más leño Más leña Más leña Más fuego A tu vida A tu altar Al altar Del Ruah Acodes Aleluya Pero si dejas de orar Dejas de venir a la congregación Por una Yo no digo que no vengan algunos Porque se enfermaron algunos ayer Pero por una gripita Ya no vienen Un moquito ahí Ya no vienen Que tremendo Imagínate Cuando estén las bombas Amado No vas a aguantar ¿Se entiende? Creo que bastante claro Ahora No se No se orneará Fermentada Está hablando también Que no haya levadura Dice aquí En el 17 No se coserá Con levadura Ya vimos que la levadura Es la apocresía Entonces Que ofrendamos No hipocritamente No con la shonjara Ni tampoco En este caso No menciona Como tal la miel Pero ya vimos ayer Que es la recompensa O la dulzura De la recompensa Sino que adoremos a Yahweh Por quien es el Bendito es el Abacadosh Entonces la ofrenda Debía de ser Hametz Sin levadura Y mira Ya vienen los panes Sin levadura Aleluya Ahora En el caso Dice en el 28 Vamos para allá Lo tienen Y la vasija de barro En que fuere cocida Será quebrada ¿Por qué? ¿Por qué quebrada? El recipiente Anótenlo De barro Debía romperse Porque El barro Con los poros Que tiene el barro Absorbe O absorbía O sigue absorbiendo Pero absorbía En sus poros La ofrenda Y entonces No era correcto Otra ofrenda Mezclada Con la anterior Si se entiende Por eso Debía de ser quebrada Dice en el 28 Si lo tienen A sus ojitos Ya acabaron De escribir Amén Y la vasija De barro En que fuere Cocida Será quebrada ¿Por qué? Porque los poros Del barro Absorbían la ofrenda Y entonces No era correcto Presentarle Una ofrenda A la vaca 2 Con parte De la anterior Que ya estuviera Podrido Echado a perder Apestoso Oloroso Malo Etcétera Y la vasija De barro En que fuere Cocida Será quebrada Y si fuera Cocida En vasija De bronce Será fregada Y lavada Con agua Porque eso No tiene poros ¿Queda claro Esto verdad? Si amados Aleluya Bueno Entonces Vamos a continuar Por favor Con el capítulo 7 Vamos a ir leyendo Yo te voy diciendo Hasta donde amado Ahorita vas a leer Hasta el verso Hasta el verso 10 Por favor Amén Asimismo Esta es la Torah Del sacrificio Por la culpa Es cosa muy Kadosh En el lugar Donde dehuellen El holocausto Dehuellarán La víctima Por la culpa Y rociará Su sangre Alrededor Sobre el altar Y de ella Ofrecerá Toda su grosura La cola Y la grosura Que cubre Los intestinos Los dos riñones La grosura Que está sobre ellos Y la que está Sobre los hijares Y con los riñones Quitará la grosura De sobre el hígado Y el cohen Lo hará arder Sobre el altar Ofrena encendida A Yahweh Es expiación De la culpa Todo varón De entre los cuanín La comerá Será comida En lugar Kadosh Es cosa muy Kadosh Como el sacrificio Por el pecado Así es el sacrificio Por la culpa Una misma Torah Tendrán Será del cohen Que hiciera La expiación Con ella Y el cohen Que ofreciere Holocausto De alguno La piel del holocausto Que ofreciere Será para él Asimismo Toda ofrenda Que se cociera En horno Y todo lo que fuere Preparado En sartén O en cazuela Será del cohen Que lo ofreciere Y toda ofrenda Amasada con aceite O seca Será de todos los hijos De Aarón Tanto de uno Como de otro Hasta ahí nada más Ahora Seca quiere decir Que no tiene aceite Seca quiere decir Que no tiene aceite Que no tiene aceite Vamos a continuar Con el capítulo Los otros versículos Y después Ministro Amén Y toda ofrenda Amasada con aceite O seca Será de todos los hijos De Aarón Tanto de uno Como de otro Y esta es la Torah Del sacrificio De Shalom Que se ofrecerá A Yahweh Si se ofreciere En acción de gracias Ofrecerá por sacrificio De acción de gracias Tortas sin levadura Amasadas con aceite Y hojaldres sin levadura Untadas con aceite Y flor de harina frita En tortas amasadas Con aceite Hasta ahí nada más Entonces el doce Póngale amados preciosos Por favor En agradecimiento Por un milagro Aquí ya no es tanto Por culpa Sino en agradecimiento Por un milagro Entonces tú puedes Poner las anteriores En el caso del siete Son por culpa Por culpa Pero en este caso Es por agradecimiento Y mira que entramos Desde el cuatro A las ofrendas No voluntarias Sino obligatorias ¿Se acuerdan? ¿Si recuerdan? Aleluya Entonces El doce Es agradecimiento Por un milagro Vamos a suponer Que Yahweh Lo salvó De un peligro En un viaje De coche En motocicleta En avión Etcétera 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 O que se sanó De una enfermedad Entonces Era este tipo De ofrenda ¿De acuerdo? Ahora continúa Mi amado Y con tortas De pan leudo Presentará su ofrenda En el sacrificio De acción de gracias De Shalom Y de toda la ofrenda Presentará Una parte Por ofrenda elevada A Yahweh Y será del cuen Que rociare la sangre Del sacrificio De los sacrificios De Shalom Y la carne Y la carne del sacrificio De Shalom En acción de gracias Se comerá En el día Que fuere ofrecida No dejarán De ella Nada para otro día Mas si el sacrificio De su ofrenda Fuere voto O voluntario Será comido En el día Que ofreciere Su sacrificio Y lo que de él Quedare Lo comerán Al día siguiente Y lo que quedare De la carne Del sacrificio Hasta el atardecer Hasta el atardecer Del día Será quemado En el fuego Si se conviere De la carne Del sacrificio De Shalom Al tercer día El que lo ofreciere No será acepto Ni le será contado Abominación será Y la persona Que de él comiere Llevará su pecado Y la carne Que tocare Alguna cosa inmunda No se comerá Al fuego Será quemada Toda persona limpia Podrá comer la carne Ahora anoten Como que subrayen Ese más bien El versículo Diecinueve Y ahorita Lo voy a explicar después Sigue Pero la persona Que comiere La carne Del sacrificio De Shalom El cual es De Yahweh Estando inmunda Aquella persona Será cortada De entre su pueblo Además la persona Que tocare Alguna cosa inmunda Inmundicia de hombre O animal inmundo O cualquier Abominación inmunda Y comiere la carne Del sacrificio De Shalom El cual es De Yahweh Aquella persona Será cortada De entre su pueblo Habló más Yahweh A Moshe diciendo Habla a los hijos De Israel Diciendo Ninguna grosura De buey Ni de cordero Ni de cabra Comeréis La grosura De animal muerto Y la grosura Del que fue Despedazado Por fieras Se dispondrá Para cualquier Otro uso Mas no la comeréis Porque cualquiera Que comiere Grosura de animal Del cual Se ofrece A Yahweh Ofrenda encendida La persona Que lo comiere Será cortada De entre su pueblo Además Ninguna sangre Comeréis En ningún lugar En donde habitéis Ni de aves Ni de bestias Cualquiera persona Que comiere De alguna sangre La tal persona Será cortada De entre su pueblo Habló más Yahweh Moshe diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles El que ofreciere Sacrificio De Shalom A Yahweh Traerá su ofrenda Del sacrificio De Shalom Ante Yahweh Sus manos Traerán Las ofrendas Que sean De quemar Ante Yahweh Traerá la grosura Con el pecho El pecho Para que sean Mecido Como sacrificio Mecido Delante de Yahweh Y la grosura La hará arder El cohen En el altar Mas el pecho Será de Arón Y de sus hijos Y daréis al cohen Para ser elevada En ofrenda La espaldilla derecha De vuestros sacrificios De Shalom El que de los hijos De Arón Ofreciere la sangre De los sacrificios De Shalom Y la grosura Recibirá la espaldilla Derecha Como porción suya Porque he tomado De los sacrificios De Shalom De los hijos De Israel El pecho que se mece Y la espaldilla Elevada En ofrenda Y lo he dado A Arón El cohen Y a sus hijos Como estatuto perpetuo Para los hijos De Israel Esta es la porción De Arón Y la porción De sus hijos De las ofrendas Encendidas A Yahweh Desde el día Que él los consagró Para ser cuanín De Yahweh La cual mandó Yahweh Que les diesen Desde el día Que él los ungió De entre los hijos De Israel Como estatuto perpetuo En sus generaciones Esta es la Torah Del holocausto De la ofrenda Del sacrificio Por el pecado Del sacrificio Por la culpa De las consagraciones Y del sacrificio De Shalom La cual mandó Yahweh a Moshe En el monte De Sinaí El día que mandó A los hijos De Israel Que ofreciesen Sus ofrendas A Yahweh En el desierto De Sinaí Voy administrando El capítulo 7 Entonces Amados Punto número 1 El Cohen Tenía que mantener En secreto O el secreto Más bien Del Corban Corban Ashán Que era Por la culpa Entonces Entonces Vimos Que era Un sacrificio Por la culpa Bueno Aquí entonces Por así decirlo Para que se entienda El congregante Le decía Al Cohen Pequé El Cohen Le decía En qué pecaste Pequé en esto Entonces lo correcto Es hacer esto Le tenía que orientar ¿De acuerdo? Es lo mismo ahora Pero desgraciadamente A veces no se abren Las personas de corazón Y por eso No se puede adelantar Le cuentas ciertas cosas Al ROE Pero no le cuentas Todo Y entonces El ROE No sabe qué hacer Pero si tú llegas Y te abres Y sobre Estoy hablando De un ROE Que sea K2 Que guarde el secreto Pastoral Etcétera Etcétera Para que se entienda Entonces Hice esto Y esto Y esto Pero conviene Hacer esto Conviene hacer esto Según la Torah Y vamos a romper Esas maldiciones Y vas a hacer esto Etcétera Etcétera Olvídate ahorita En cuanto a los sacrificios No se puede hacer Ninguno solo Porque no hay templo Aleluya Estamos tomando La enseñanza Porque eso se va a hacer En el milenio Algunos De los sacrificios Entonces El Corban A Shamm Era por el pecado Por la culpa Entonces el Cohen Debía de guardar El secreto Y de esa manera Entonces ya Era expiado Recuerda que Nosotros creemos Que Yashua Es el Mashiach Amén Entonces Pero aún así Digo No porque el sacrificio De Yashua No valga No, no Vale todo Vale todo Pero me refiero A esto Que si alguien Transgrede la Torah Entonces Tiene que venir Con alguna autoridad O ir con alguna Autoridad espiritual Y decir Pequé en esto Ayúdeme Pero si hay un arrepentimiento Genuino Esa persona va a ser Perdonada por el Abacadosh Y entonces De esa forma Va a decir Bueno Hay que hacer esto Y esto Y esto Conviene que hagas esto Pero que hay entonces Hebreos 10 26 Donde dice Si alguna persona Pecare Voluntariamente Después de haber Conocido la verdad Ya no hay nada más Que hacer por los pecados Si alguna persona Pecare Voluntariamente Después de haber Conocido la verdad Ya no hay nada más Que hacer por los pecados Por lo tanto Nosotros ya creímos Que Yahshua es el Mashiach No pecamos No pecamos Ahora Yo sé que puede haber Ahorita Un revoloteo Acá y allá También En el buen sentido De la palabra Y decir Bueno Pero yo transgredí La Torah Bueno Recuerda El eterno es Raje Pídele perdón Y no vuelvas a ser Ya no vuelvas a pegar Ya Se acabó Que viste pornografía No lo vuelvas a ser No lo vuelvas a ser Cierra las puertas A Hasatán Pídele perdón De rodillas A la vaca 2 En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua Y no lo vuelvas a ser Ya Jamás Se acaba Aleluya Y no ofrezcas nada Porque el eterno Ya pagó el precio Es decir No piensas Por poner 10 pesos más Te vas a salvar No, eso no se hace aquí No, no, no Que tremendo Y la persona prefiere Más la mentira Que la verdad Por lo que les comenté Hace rato Es increíble Solamente un estúpido O estúpida Hace esas cosas Nosotros creemos Que Yahshua es el Mashiach Y eso no es ninguna grosería Lo que yo mencioné Entonces Lo que debemos de hacer Es creer que él es el Mesías Y tú ya creíste Que él es el Mesías Si pecas Pídele perdón No vuelvas a hacerlo No vuelvas a hacerlo Y el eterno es bueno Y prolongará su Rajem Aleluya Pero la cosa es no volverlo a hacer Porque si Dices que conoces a Yahshua Como Mashiach Porque si conoces a Yahshua Como Mashiach No pecarías En nada No se peca Se cometen mil torpezas Y errores Pero no se peca No se transgrede la Torah Se guarda mejor la Torah De acuerdo Y recuerda No guardamos la Torah Perfecta para ser salvos Somos salvos Gracias a Yahshua Mashiach Amén Pero vamos a suponer Una persona llega y dice Yo empecé a conocer la Torah Pero pequé Roe ¿En qué pecaste? En esto Conviene hacer esa rotura De maldiciones Se obra por la persona Se le pide Rajen Ahí Se le pide Rajen Al Eterno En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Se le unge con aceite Se le dan ciertas recomendaciones Por eso Pero para eso Hay que Hay que abrirse bien El problema Y voy a ser honesto Es que El problema Es que no muchos Guardan el secreto Pastoral O Unos que han sido Autoridad Han caído Y entonces El pueblo Pierde confianza Pero no No por favor No señales A todos A todos Los que son Ancianos O Roanín Pastores Como pecadores Porque hay gente Que si ama Al Eterno Me está atuando Conocer hermanos Agín Pastores Roanín Que realmente Si aman al pueblo Entonces Sincérate Sincérate Y di Yo necesito Esto y esto Y esto Roe Aleluya Aleluya Ahora Cuando era Por gratitud Anótenlo Cuando era Por gratitud Porque ya lo leímos Cuando era por gratitud Ellos lo acompañaban Con 40 panes Que tremendo Entonces tenían Y tenía que comerse Todo el mismo día Lo dice la Torah Entonces Invitaban a su familia Invitaban a otras personas Y esto Vuelvo a repetir Agrada El Ojin Yahweh Nuestro Ojin Yahweh Compartir ¿De acuerdo? ¿Omen? Dice el 19 Entonces A ver Si tú fuiste Librado de un peligro Etcétera Etcétera Y entonces Tú quieres hacer Una fiesta Para el Eterno Una comida Es un decir No estoy Pidiendo que me invites No, no, no Tú quieres Estoy agradecido Con el Eterno Yo quiero que Exaltemos al Eterno Y voy a hacer Unos manjares Unos frijoles Charros Con chile verde Pues es un manjar ¿No? O tú comes Puro caviar Entonces estás comiendo Anticosher Pero Y te quieres gozar Con algunos hermanos Háganlo Háganlo Por agradecimiento A la vaca Dos Aleluya Y dancen Pongan Y dancen De alegría Quítale esa cara De amargado Ya te sanó El Eterno Aleluya Ahora Dice el 19 Si lo tienen Y la carne Que tocare Alguna cosa Inmunda No se comerá Al fuego Será quemada Toda persona limpia Podrá comer La carne Ahora ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere Es la bendita Torah? Y la carne Que se tocaba Anótenlo Por algo impuro No se comerá Fíjate muy bien La carne Que sea tocada Para que se la entienda mejor Por algo impuro No se comerá Entonces aprende uno De los sabios Porque hay gente sabia Aleluya A ver Y la carne Que sea tocada Por algo impuro No se comerá A ver Léanlo Por favor ¿Cómo explicar esto? En todos los jagamines Explican esto Anótenlo La salud No se contagia Se contagia La enfermedad Y entonces Así explicamos Este Pazuc Y la carne Que sea tocada Por algo impuro No se comerá Porque la salud No se contagia O tú contagias La salud Si me contagiaras Tu júbilo No hombre El eterno Me libre La salud No se contagia O tú contagias A otros Tu salud No La enfermedad Si se contagia Ahora Anoten esto El alma Se enferma Muy fácilmente Al contacto con el mal Anótenlo amados El alma Se enferma Muy Subraya muy Y ponle su Doble subrayo Fácilmente Al contacto con el mal No pequen No pequen No pequen Guarda la que ducha Aleluya Ahora en el 34 Pero quiero 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 Antes del 34 Quiero ir al 24 La grosura De animal muerto Y la grosura Del que fue despedazado Por fieras Se dispondrá Para cualquier otro uso Más no la comeréis A ver todos Amén Voy a poner un ejemplo Un león Un tigre Etcétera Un oso Lo primero que hace Es agarrar el cuello De la presa Y asfixiarlo Entonces toda la sangre Se queda adentro No hay de sangre Entonces no es kosher Si se entiende Entonces por eso No se podía comer Porque tenía sangre Y después está explicando Que ninguna sangre Se ha de comer La Torah lo explica En varias partes Entonces Ese es el hecho Se toma el cuello La fiera Toma el cuello Se queda la sangre Quedó Quedó explícito Si Entonces por eso No se come Ahora En el 34 Porque he tomado De los sacrificios de paz De los hijos de Israel El pecho Que se mece Y la espaldilla Elevada en ofrenda Se mece Se eleva ¿Omen? Y lo he dado A Arón el Cohen Y a sus hijos Como estatuto perpetuo Para los hijos de Israel Entonces El mecer La ofrenda Ahora entiendes Por qué tú oras Así Así lo aprendiste Yo empecé a orar así Y entonces Es mi ofrenda De exaltación A la vaca dos Y se levantan Las manos Y se bajan Las manos Y otra vez Etcétera Ahora lo haces así Pero tiene que tener Una explicación Esta La de la Torah Aleluya No hacer las cosas Porque las veas Y si no pregunta No hacer las cosas Porque las veas Pregunta el por qué Haces las cosas O por qué Hago las cosas Y yo te voy a decir De dónde lo saqué De dónde lo aprendí Ya recordarán Cuando yo dije Que todo lo que toque En mis manos Sea bendito Y donde yo pise Santifique el lugar Ya lo ministré Entonces Saco las cosas De la bendita Torah De nuestro Jinn Yahweh Ahora Anoten esto amados El mecer La ofrenda A los lados Y de arriba A abajo Es señal De que Estamos aceptando Como señal De que el Jinn Yahweh Gobierna todo el universo O sea Todo Es Jacol Todo Es señal De que El Jinn Yahweh Nuestro Jinn Gobierna todo el universo Bendito es él Exaltado es su nombre Exaltado es su nombre Nadie como nuestro Jinn Nadie Él es el poderoso De Israel Aleluya Entonces ahora Cuando esté Estés haciendo tu oración Ahora ya vas a ver El por qué Reconozco que tú Eres el todo Poderoso Yo te exalto Yo levanto mis manos Bajo mis manos Ya no sé ni qué hacer Con tal de exaltar A la vaca Dos Es un decir Pero ahora vas a entender Por qué Oras así Aleluya Y meses Tu ofrenda De De Tefilá ¿Comen? ¿Queda claro? ¿Te tomaste tu café? Como dijimos Aleluya Bueno Ahora Miren Anoten esto Porque les va a servir Anoten esta frase Mantenerse En Que Ducha En Santidad Para estar Cerca Del creador Del creador En el nombre Poderoso De Yashon Hamashiah Lógico Mantenerse En Kedushah Para estar Cerca del creador No hay otra Forma Hermanos No hay otra Forma No hay otra Forma Es la única Forma De mantenerse Cerca de Elohim En Santidad No hay otra Forma Precioso No hay otra No hay otra Forma Tú podrás Orar Ofrendar Diezmar Danzar Muy bien Pero si no estás En santidad No estás cerca Del eterno Estás lejos Del eterno El castigo Eterno Es eso Estar Siempre Separado De la presencia Del Elohim Yahweh Yashua Ese es el castigo El no estar En la presencia Del Abacadosh Nosotros queremos Estar en la presencia Misma del Abacadosh Él está aquí Pero nosotros queremos Estar en la misma Presencia En la nueva Yerushalay En primer lugar En el milenio En la restauración De todas las cosas Aleluya Amén Quedó claro Este capítulo Vamos Avanzar tantito Sobre el ocho Amén Habló Yahweh A Moshe Diciendo Toma a Arón Y a sus hijos Con él Y las vestiduras El aceite De la unción El bercerro De la expiación Los dos carneros Y el canastillo De Lejen Sin levadura Y reúne toda la congregación A la puerta Del Mishkan De reunión Hizo pues Moshe Como Yahweh Le mandó Y se reunió La congregación A la puerta Del Mishkan De reunión Y dijo Moshe A la congregación Esto es lo que Yahweh Ha mandado hacer Entonces Moshe Hizo acercarse A Arón Y a sus hijos Subrayen Perdón que vaya yo Interrumpiendo No es una grosería Es que es importante Subrayen Subrayen Entonces Moshe Hizo acercarse A Arón Y a sus hijos Y los lavó con agua Subrayen eso Es muy importante Ahorita lo voy a explicar El porqué Aleluya Amén Siga Y puso sobre ella Y puso sobre él La túnica Y le ciñó con el cinto Le vistió después El manto Y puso sobre él El efot Y lo ciñó con el cinto De el efot Y lo ajustó con él Aleluya Luego le puso encima El pectoral Y puso dentro del mismo Los urín y tumín Después puso el turbante Sobre su cabeza Y sobre el turbante Enfrente Puso la lámina de oro La de Adema Kadosh Como Yahweh había mandado a Moshe Y tomó Moshe el aceite De la unción Y ungió el Mishkan Y todas las cosas Que estaban en él Y los santificó Y roció de él Sobre el altar Siete veces Y ungió el altar Y todos sus utensilios Y la fuente Y su base Para santificarlos Y derramó Del aceite De la unción Sobre la cabeza De Arón Y lo ungió Para santificarlo Aleluya Después Moshe Hizo acercarse A los hijos de Arón Y les vistió las túnicas Les ciñó con cintos Y les ajustó las tiaras Como Yahweh Lo había mandado a Moshe Luego hizo traer El becerro De la expiación Y Arón Y sus hijos Pusieron sus manos Sobre la cabeza Del becerro De la expiación Y lo degolló Y Moshe Tomó la sangre Y puso con sus dedos Sobre los cuernos Del altar Alrededor Y purificó el altar Y echó la demás sangre Al pie del altar Y lo santificó Para reconciliar Sobre él Después tomó Toda la grosura Que estaba Sobre los intestinos Y la grosura Del hígado Y los dos riñones Y la grosura De ellos Y lo hizo arder Moshe Sobre el altar Mas el becerro Su piel Su carne Y su estiércol Lo quemó al fuego Fuera del campamento Como Yahweh Lo había mandado a Moshe Después hizo que trajeran El carnero Del holocausto Y Arón Y sus hijos Pusieron sus manos Sobre la cabeza Del carnero Y lo degolló Y roció Moshe La sangre Sobre el altar Alrededor Y cortó el carnero En trozos Y Moshe Hizo arder la cabeza Y los trozos Y la grosura Lavó luego con agua Los intestinos Y las piernas Y quemó Moshe Todo el carnero Sobre el altar Holocausto De olor grato Ofrenda encendida Para Yahweh Como Yahweh Lo había mandado a Moshe Aquí tenía ¿Cuántos años Moshe? ¿Quién se atreve? 80 años Tenía 80 años Entonces Aunque En ese tiempo No estaba tan contaminado El planeta Etcétera Y tenían más fuerza Pero Pero Es seguro Que ya estaba Ya estaba grande Y Y ya Su barba Canosa Pienso yo Aunque todavía Duró Duró otros 40 años Porque murió De cuantos años Entonces Lo marca la Torah Entonces Estaba muy fuerte ¿No? Sí Y sirviendo al eterno Mira Para hacer todo esto Cortar Degollar Perdón Después hizo que trajeran El carnero En el 18 del holocausto Y Aarón Y sus hijos Pusieron sus manos Sobre la cabeza del carnero Y lo degolló Y roció Moshe La sangre sobre el altar Alrededor Y cortó el carnero En trozos Y Moshe Y hizo arder la cabeza Y los trozos Y la grosura Y la fuerza de Moshe Y la fuerza de Moshe Y la fuerza de Moshe Tengo un moquito No voy a la congregación Que tremendo Estamos tan lejos Amados Tan lejos Estamos tan lejos No estoy criticando Ayer Los que tuvieron fiebre Y no pudieron venir Pero Estamos tan lejos Amados Santifícate Y sirve al eterno Bien Aleluya 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 Sigue Donde te quedaste Después Hizo que trajeran El otro carnero El carnero De las consagraciones Y Aarón Y sus hijos Pusieron sus manos Sobre la cabeza Del carnero Y lo degolló Y tomó Moshe De la sangre Y la puso Sobre el lóbulo De la oreja derecha De Aarón Sobre el dedo pulgar De su mano derecha Y sobre el dedo pulgar De su pie derecho Hizo acercarse Luego los hijos De Aarón Y puso Moshe De la sangre Sobre el óbulo De sus orejas derechas Sobre los pulgares De sus manos derechas Y sobre los pulgares Y sobre los pulgares De sus pies derechos Y roció Moshe La sangre Sobre el altar alrededor Después tomó La grosura La cola Toda la grosura Que estaba Sobre los intestinos Y la grosura Del hígado Los dos riñones Y la grosura De ellos Y la espaldía derecha Y del canastillo De los panes Sin levadura Que estaba Delante de Yahweh Tomó una torta Sin levadura Y una torta De pan de aceite Y una hojaldre Hasta ahí nada más Perdón Fíjense Tiene un significado Esto Miren el 24 Hizo acercarse Luego Los hijos de Aarón Y puso Moshe de la sangre Sobre el óbulo De sus orejas Derecha Derechas Recuerden El corazón De los rectos Está a la derecha El óbulo Bueno ok Sobre los pulgares De sus manos derechas Y sobre los pulgares De sus pies derechos O sea el primer ortejo El dedo gordo Por así decirlo Como se llama Y roció Moshe La sangre Sobre el altar ¿Por qué exactamente En esos lugares? Miren yo no he encontrado Que los jajamines Expliquen esto Yo voy a dar humildemente Mi opinión Y no soy ningún jajam El pie El dedo pulgar Sin el dedo pulgar El hombre Se vuelve prácticamente Con una mano De simio Porque el dedo pulgar Es lo que hace La mano La pinza Aleluya Y entonces con eso podemos Podemos hacer Todo Prácticamente Con la ayuda de Yahweh Y una persona Por ejemplo Diabética Que se le ampute Por una gangrena diabética Perdón Estoy hablando como médico El dedo El quinto ortejo Que es el dedo más pequeño Del pie No hay ningún No hay tanto problema Si hay problema Pero no hay tanto problema Porque puede todavía caminar Pero si se amputa El dedo pulgar Es decir En este caso El primer ortejo El dedo gordo Ya no vuelve a caminar igual Se desequilibra Totalmente La forma de caminar De una persona Y entonces Yo entiendo Que eso tiene un trasfondo Con la bendita Torah Lógico Que siempre se mantuvieran En una santidad extrema Para que nunca Fueran a Trasquive O sea Fueran a tropezar ¿Omen? E hizo acercarse Luego a los hijos de Aarón Y puso Moshe de la sangre Sobre las orejas derechas Para escuchar la Torah Sobre todo Sobre los pulgares De sus manos derechas Y sobre los pulgares De sus pies derechos Y roció Moshe la sangre Sobre el altar alrededor Si alguien encuentra Otra explicación Más exacta Pueden con toda confianza Comentármelo Pero que sea una Una cosa Creíble No No Un cuento Raro ahí No, no Por favor No, no No volemos Aleluya O men sigue Acontece Y del canastillo De los panes sin levadura Que estaba delante de Yahweh Tomó una torta sin levadura Y una torta de pan de aceite Y una hojaldre Y las puso con la grosura Y con la espaldilla derecha Y lo puso Todo en las manos de Aarón Y en las manos de sus hijos E hizo mecerlo Como ofrenda mecida Delante de Yahweh Después tomó Aquellas cosas Moshe De las manos de ellos Y las hizo arder En el altar Sobre el holocausto Eran Las consagraciones En olor grato Ofrenda encendida a Yahweh Y tomó Moshe El pecho Y lo meció Ofrenda mecida Delante de Yahweh Del carnero De las consagraciones Aquella fue la parte De Moshe Como Yahweh Lo había mandado a Moshe Luego tomó Moshe Del aceite De la unción Y de la sangre Que estaba Sobre el altar Y roció Sobre Aarón Y sobre sus vestiduras Sobre sus hijos Y sobre las vestiduras De sus hijos Con él Santificó Aarón Y sus vestiduras Y a sus hijos Y a las vestiduras De sus hijos Con él Y dijo Moshe Aarón Y a sus hijos Hervid la carne A la puerta Del Mishkan De reunión Y comedla allí Con el pan Que está en el canastillo De las consagraciones Según yo he mandado Diciendo Aarón Y sus hijos La comerán Y lo que sobre De la carne Y del pan Lo quemaréis al fuego De la puerta Del Mishkan De reunión No saldréis En siete días Hasta el día Que se cumplen Los días De vuestras consagraciones Porque por siete días Seréis consagrados De la manera Que hoy Se ha hecho Mandó a hacer Yahweh Para espiaros A la puerta Pues del Mishkan De reunión Estaréis día Y noche Por siete días Y guardaréis La ordenanza Delante de Yahweh Para que no muráis Porque así Me ha sido mandado Y Aarón Y sus hijos Hicieron todas las cosas Que mandó Yahweh Por medio de Moshe Aleluya Ahora se reunió Dice Se reunió Toda la quejilá Dice en el tres Y reúne a toda la quejilá La puerta Del tabernáculo Del Mishkan De reunión Se reunió Toda la quejilá Frente a la puerta Así Reunidos Anótenlo así Nada más Reunidos Para el bien Para el bien Porque si Se reúnen Para el mal Y se Siempre va a haber Trigo y cizaña Dice No es a don Yahshua Jamash Eso No lo podemos Quitar No Pero si La gente se reúne Para el mal Que caso tiene No Para están Los goyín Haciendo su trabajo Ahora Ahora en el verso Treinta y cinco Dice A la puerta Pues Del Mishkan De reunión Estaréis día Y noche Por siete días Y guardaréis las ordenanzas Delante de Yahweh Para que no muráis Porque así me ha sido Mandado Así se fue Entonces anoten Siete días Para aprender A hacer Todo Bien Todo Bien Todo bien Ahora esto Anótenlo con Una letra más grande Y voy terminando La garantía De supervivencia De los hijos De Israel Se basa En la Asistencia A la que gila A estudiar Torah La garantía De supervivencia Se basa En la asistencia A la que gila A estudiar Torah Aleluya Tú estás aquí Anotando Estás sentadito Sentadita Ya todos están Sentaditos Están Apuntando Porque te interesa Aprender Torah Precioso En el eterno Precioso A ver Lean la frase Última Omen Ahora Les decía yo Les dije que Subrayaran el 8 6 ¿Recuerdan? Entonces Moshe hizo Acercarse a Aarón Y a sus hijos Y los lavó con agua A ver Todos el 6 Ahora ¿Por qué? Fíjense muy bien Entonces Moshe hizo Acercarse a Aarón En el Hebreo original En el sentido Da otro sentido Es más bien Anótenlo El acercarse El acercarse Hacia el altar Era que Moshe Insistió A Aarón A acercarse Moshe insistió A Aarón A acercarse Pueden poner Punto y coma Ya que se consideraba Indigno Por lo del becerro De oro Entonces por eso Moshe le dijo Le ha de haber dicho Ven, ven Acércate El eterno ya te perdonó Que hermosura Aleluya Pero veamos Veamos que actitud Tomó Aarón Una actitud De humildad O se enorgulleció Como tú Cuando te pongo En disciplina Tus caprichos Y tu arrogancia Y soportar Tus leperadas No amado Los hijos Los verdaderos Escogidos Los hijos de Israel Escogidos Siempre van a ser Gente humilde Mucho, muy valiosa Omen Soportan Disciplines Que hubiera pasado Si Aarón Se revela Contra el eterno Lo hubiera exterminado Pero mira Que posición le dio Después de ese pecado Por Después de ese pecado Por su humildad Y porque Él es bueno En primer lugar Yahweh es bueno Por su inmensa Arragen Entonces Vamos a continuar Si el eterno lo permite En ocho días El estudio De la bendita Torá En cuanto En cuanto El libro de Vayikra El libro de Levítico Bendito es el Abacaduz Es hermoso estudiar Torá Puro Si Todrava Amado Todrava Es Todrava Es hermoso estudiar Torá Y sobre todo Estudiarla Y llevarla Por obra Estudiarla Y llevarla Por obra Si estudiamos Torá Y la llevamos Por obra Amado Si este libro De Vayikra Todo Toda la Torá Pero si este libro De Vayikra Lo llevamos Bien Veremos El esplendor De nuestro Elohim Yahweh Amén Vamos a ponernos De pie Amados Quanto se aprende